hola amigos como estamos antes de el vídeo de mañana de la saga de nuestro amigo kenny rivera les voy a dar los super spoilers del capítulo 47 de goku akuma que sale este día viernes ya que muchos me lo están pidiendo y varias veces me lo han pedido pero me es muy difícil sinceramente sacar este los super spoilers de mi saga porque mayormente entre el lunes a miércoles es que edito el guio pero esta vez como lo he hecho el día de ayer puedo darle unos super spoilers para los que siguen mi saga muchachos así que vamos a dar en los super después de muchachos y hablar como siempre un poco de esto no en esta parte el niño lleva a su casa a akuma y parís estos comen gracias a la madre quienes prepara una riquísima comida akuma le pregunta la mujer donde se encuentran todos los hombres de la aldea esta no le quiere decir dónde están porque pensaba que con esa vestimenta de niño no podría ser alguien poderoso pero akuma le demuestra que si lo es haciéndolo volar en el aire a lo cual la mujer le diría que todos los hombres y mujeres fueron llevados de la aldea solamente los jóvenes para construir una secta nueva de un dios que huela en los cielos a como muy sorprendido le dice que solamente debe de ser un cultivador más pero que debe ser muy poderoso parís y él van hacia esa secta pero en el aire son detenidos por tres expertos celestiales quienes solamente lo miran y se van a todo esto ellos llegan a la nueva secta que estaba siendo construida por los hombres y mujeres jóvenes del pueblo habían varios que habían muerto de cansancio pero así ya estaban terminando por varios meses esta gran ciudad akuma logra ver a un enemigo anterior quien había escapado este lo enfrenta ya que era el líder de esta nueva secta en una gran batalla inclusive parís muestra sus dotes de gran poder a todo esto ellos salen de aquel lugar encontrándose nuevamente con estos tres celestiales pero que en estos momentos ya eran más de 15 estos pretenden atraparlos ya que ellos dos estaban siendo buscados en todas las nueve provincias Akuma se para enfrente de parís y le dice que escape pero ella le dice que no ya que era imposible que pudieran ganarle a tantos poderosos a todo esto llega una mujer muy pero muy poderosa ordenando a todos los celestiales y al ancianos del quinto reino celestial que se detengan y que esperen a lo lejos esta gran mujer empieza a hablar con akuma y parís que pasará luego de todo esto muchachos spoilers capítulo 47 goku akuma se viene en una gran batalla muchachos en lo que se trata de akuma ya que logra encontrar a un enemigo del pasado quien es bueno ya lo verán el día viernes porque todos los hombres y todos los habitantes de este pueblo donde llegaron llegó él y parís había sido llevados o sea como esclavizados para construir una gran secta de este enemigo del pasado que les digo de akuma de koku akuma entonces este al verlo seguía en su mismo nivel de poder pero como ya es más poderoso no entonces esto se enfrenta se enfrenta juntamente con parís hay que recordar que parís no es como akuma en qué sentido a pesar de que parís es mujer ella no duda de matar a sus enemigos y por no decirlo así bueno ahora ya siempre los mata a todos los extermina porque ve que no son dignos de gran poder no o porque son enemigos no es como akuma que akuma si puede haber eliminado unos cuantos enemigos no porque se merecían pero mayormente no lo hace no los deja inconsciente o si no les destruye el cultivo no porque él tiene el hakai también que lo aprendió pues en su dimensión no que ya todos conocemos de dragon ball entonces este esta mujer es así de poderosa inclusive este como otro super spoiler ya llega a pasar un año muchachos llega a pasar casi un año en este capítulo en donde ella logra ingresar a un nuevo reino ya siendo más poderosa mientras que akuma aún se mantiene en su mismo nivel de poder no no ha podido subir y todo eso lo van a ver muchas el día miércoles pero el día miércoles y día viernes muchachos ya el capítulo 47 todos los próximos vídeos que saque de goku akuma este van a ser auspiciados o patrocinados por los miembros del canal muchachos todos los mismos que están en el canal gracias a ellos les va a llegar el capítulo de goku akuma ya muchachos ya que ellos son los patrocinadores del canal si quieres ser un patrocinador de canal únete al canal y vamos a mencionar los nombres de los de los miembros del canal siempre al final de cada vídeo de goku akuma ya como una especie de agradecimiento ya que siempre están ahí entonces esto sería con los super spoilers muchachos del capítulo 47 del día viernes ahora con lo que es de mi amigo kenny rivera si no me equivoco el capítulo creo que va a salir mañana más tarde sería el día miércoles pero yo creo que va a salir el día de mañana ya más tarde le voy a preguntar a ver qué me dice sobre el capítulo este 221 a ver si lo saca el día de mañana muchachos para que todos ustedes puedan verlo bueno el gran capítulo de nuestro amigo kenny rivera y ya saben que está un poco mejor de la garganta pero él se demora pues como dos días para narrar no porque lo hace con calma lo hace con tranquilidad y también la edición de vídeo no es de un día para otro pues muchachos la edición de un vídeo siempre demora bastante a mí me lleva más de un día este este hacer toda la edición por ejemplo de goku kuma que mayormente casi es de 30 minutos aunque este capítulo que viene este tiene un minuto menos dos minutos menos no porque estoy guardando la mejor parte para el capítulo 48 no y así pues muchachos van a ver capítulos más largos capítulos más cortos entonces igualmente que ni un por menos también debe gastarse pues él tiene toda la semana para hacerlo no y por lo menos llevar pues uno dos días es por eso que supongo que a ver si sale el día de mañana o ya saldría miércoles a más tardar pues muchachos no pero igual también saldría el otro sábado porque ya está recuperado de su garganta porque eso es lo principal ustedes saben que lo principal es la salud con la salud todo se hace uno puede trabajar puede estudiar puede hacer mil cosas si uno no tiene salud no puede hacer nada se va a sentir este desanimado triste y decaído no iba a tener que recuperarse estar en cama en todos pero lo bueno es que ya que ni está mejor y ya lo vamos a tener como siempre con su gran voz pues muchachos entonces nada amigos mío a ver si este mañana ya sale el vídeo hacemos los análisis como siempre y nada pues le dejo este vídeo cualquier pregunta muchachos lo hacen al al instagram que ahí estoy respondiendo o de otro lado en el grupo de fans de kenny ribera guión de cast y 12k muchachos el grupo oficial donde estamos igual que los aro púrpura pero saben que los aro púrpura está está como se dice no olvidado sino que está dejado ahí por lo que kenny está súper súper ocupado ya muchachos hay esta foto de este diseño de speedpain de akuma siendo la genki dama es porque lo va a hacer este capítulo que se viene o sea va a haber una una buena batalla muchachos ya aunque hay como dos por ahí pero ya tienen que verlo este día viernes comienzo será hasta el día de mañana o día miércoles gokul más prudicas y te manda un fuerte abrazo muchachos en este bello día deseando que lo pases muy bien y te cumplan todas sus metas como siempre saludos a todos la guión a este martínez que lo se llama en win púrpura que también está en el grupo juan jose también que está ahí como siempre un fuerte saludo para todos los seguidores del grupo de fans de kenny ribera guión de cast saludos y y y y y y y